Es un avance importante, muy positivo el hecho de haber llegado un poco más arriba del 25%, es la cifra quizá el tope de las paritarias de este año, además para nosotros se están recuperando dos puntos de inflación, este año por lo que viene siendo va a ser un 23% y a esto se le agrega también como un hecho positivo el que se pudieron acortar un poco los tramos respecto de lo que planteaban los empresarios. Así que es un muy buen acuerdo, la Presidenta de la Nación en el cierre hizo una alusión muy directa justamente al sector de los trabajadores no registrados que sigue siendo de alguna manera el tema de la agenda urgente, es decir, resolver la existencia todavía de un gran porcentaje de trabajadores no registrados. El Consejo del Salario demostró en estos 10 años que es un instrumento apto para elevar el salario de los que no tienen la representación de los grandes gremios, los que no tienen convenio. Y creo que además es muy positivo el anuncio que se hizo justamente en el cierre respecto de algo que veníamos reclamando hacía tiempo que es la devolución del descuento del medio aguinaldo en lo que respecta al pago de ganancias. A lo largo de la década del 90 tuvimos un salario mínimo vital y móvil que era una vergüenza, era una especie de pieza de museo, ni siquiera era un salario congelado, no existía. Y era el más bajo, uno de los tres más bajos de América Latina. Después de 10 años de demostrar que el Consejo del Salario podía funcionar porque era una ley que se aprobó durante el menemismo y nunca se había aplicado. En el 2003 Néstor Kirchner decide convocarlo y ponerlo en marcha. De esa fecha hasta ahora logramos 1.700% de aumento, un porcentaje extraordinario porque partíamos justamente de un salario mínimo casi inexistente. Este salario mínimo vital y móvil que hace 11, 12 años no existía, hoy es un soporte para la distribución de la riqueza. ¡Gracias!